Vengo a darle esa tranquilidad, esa experiencia al equipo y a mis compañeros. Trato de siempre hablar, de ser muy compañeros con todos los defensas. Trato de que tengamos una linda relación para que dentro de la cancha podamos entendernos muy bien, de la mejor manera. Y nada, me hice enturro por tema de vestimenta, de como uno baila en el barrio, cosas de barrio de esquina nada más. Creo que el apoyo fue por eso. ¿Pero la generalización puede crear una solución para la dificultad de la oficina de esquina? A eso vine, a eso vine. Creo que estoy muy comprometido, yo lo dije, y me voy a matar por esta camiseta. Me voy a matar y voy a dar siempre el máximo. Y un plantel que me imaginaba, de grandes personas, de seres humanos. Hoy veo un plantel comprometido. Y la verdad, soñé estar acá porque le he dicho a Vladimir que hable un poquito ahí por mí para ver si necesitaban un central. Gracias a Dios se dio esa oportunidad, ese reto que deseaba de estar acá y lograr cosas importantes.